Si tan solo pudiera oír tu voz, tus palabras, tus pensamientos Siempre seré tu primer amor Mi despertar sin tu mañana, las cinco de la tarde se acabó Es si uno más, sin tu mirada, y con tu ausencia el sol se me escapó Y mis paredes gritan por tu amor, enloqueciéndome Tu imagen vive en mi habitación, amándome, sonriéndome Extrañándote Y el que esté, recuerda Y el que quiero estaré, a tu lado Te pienso y te pienso Y el que esté, siempre seré tu primer amor La soledad, apita en mi alma, mostrándome imágenes de ayer De tu banda De tu sonrisa De un beso triste al decir adiós Si el tiempo y la distancia entre tú y yo No se la distancia Y era nuestro amor Solo el pasado de los dos lo dirá No morirá Tú me quedas Tú me quedas que estés Recuerda Tú me quedas estaré, a tu lado Y el que pienso y te siento Me quedas que estés Siempre seré, tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Solo tu y yo Solo tu y yo Tu primer amor Tu primer amor Solo tener amor, solo tú y yo Y el tiempo en la distancia entre tú y yo Y la distancia, tuviera nuestro amor Solo el pasado que los dos lo dirá Lo unirá ¿Dónde queda que esté? Recuerda ¿Dónde queda estaré a tu lado? Te siento, te siento ¿Dónde queda que esté? Quédate ser tu primer amor ¿Dónde queda que esté? ¿Dónde queda estaré a tu lado? ¿Dónde queda que esté? ¿Dónde queda que esté? Tu primer amor ¿Dónde queda estaré a tu lado? Tu primer amor ¿Dónde queda estaré a tu lado? Gracias por ver el video.